¡Aplausos! Como niña enamorada Vino mil veces la brisa Para intentar consolarla Pero no pudo la brisa Alegrarle la mirada No pudo ni tan siquiera Hacerle la luz más clara Le regaló una sonrisa Y ella no quiso aceptarla Una danza alegre y loca Y ella no quiso bailarla Y se quedó quieta y sola Convertida en flor amarga Y lloró Tantos siglos de lloró Tanto cambió en el camino Tanto cambiar el ando Y ella no Cuando canta el pueblo mío Más que cantar Y ella no Tantos siglos de lloró Tanto cambiar el camino Tanto cambiar el ando Y ella no Cuando canta el pueblo mío Más que cantar el lloró Y ella no Y ella no Tantos siglos de lloró Tantos siglos de lloró ¡Suscríbete al canal!